La Comunidad La Comunidad has lo que y sí Aye Aye Se ve la sona iOS 13 Ya no pude bien pero no es 30 Ya no pude bien pero no es 30 Nah Si se ve la sona iOS 13 Ya no pude bien pero no es 30 Ya no pude bien pero no es 30 Parolisa, moradista, indenista, moradista La celina, moradista, indonesa, moradista